Eugenio, tanto tiempo, aquí estamos, Claudio y Ari, buen día, gracias por esperarnos. ¿Cómo andan? Qué gusto estar con ustedes. A la recíproca, caballero. Bueno, y usted sabe, porque está esto, no sé si está escondido o van a inventar algo y no saben. Además de la inflación, ¿cuál va a ser el plus para la actualización trimestral? No, no, en realidad no. Más allá del título que han anunciado algunos ministros, ministro Fischer y demás, no hay ninguna pauta, ¿no? Y hay que tener presente que la actualización hasta el día de hoy de las jubilaciones es a través de una fórmula que está en una ley nacional, por lo cual hay que derogar esa ley y generar la nueva, o el nuevo cálculo, o la nueva fórmula, que realmente llama la atención. Y refiero a lo siguiente, la actual fórmula tuvo un comportamiento bastante razonable en relación al proceso inflacionario. Los jubilados perdieron en el 2014, entre 4 y 5 puntos respecto a la inflación, y en el 2016 fuertemente alrededor de 10 puntos. En el resto de los años recuperaron algunos puntos que compensaron estas dos pérdidas. Vale decir, en el mejor de los casos hubo empate, y lo digo siempre en potencial porque no teníamos cifras indubitables de inflación, así que estamos un poco a lo que en esos momentos se decidió a lo que era la inflación en el Congreso. Se mira entonces esta ecuación que ahora se le propone al jubilado, que es inflación más un plus, no conocemos el plus, en principio pareciera ser mejor que lo que teníamos, porque si la anterior fórmula le dejaba recuperar bien por encima de la inflación cuando la economía andaba fenómena, pero la dejaba, como usted recién decía, hasta 10 puntos por debajo de la inflación cuando había justamente alta inflación, recesión. Digo, esto que se garantice inflación más un plus, ¿es una buena fórmula? Sí, a ver, hay que ver de qué se trata, ¿no? Porque en realidad los dos componentes de la fórmula polinómica que tiene la actual ley vigente son variación del salario del trabajador activo, esto en general tracciona hacia arriba por las paritarias. Claro, y recaudación también. Y la otra mitad es la recaudación de impuestos destinados a la seguridad social. Así que, de todos modos, a ver, creo que hay un hecho objetivo, va a haber 100.000 millones de pesos menos. ¿Ya está confirmado ese o ese era el objetivo del gobierno y ahora al conceder inflación más un plus ya no van a ser 100.000 millones, tengo entendido, ¿eh? Vamos a ver, porque quedaron fotos y alcuncios, y creo que el gran debate va a ser el legislativo. Lo que sí se corrobora y lo que no va a haber es una recomposición de la data. Es decir, que es uno de los problemas que tiene el sistema. Bueno, hay que ver cuál es ese plus por arriba de la inflación, ¿no? Bueno, pero igual, a ver, creo que Eugenio apunta a que estás arrancando ya con una base muy baja. O sea, acá, a ver si yo lo estoy malinterpretando o por el contrario lo interpreté bien. Acá, como estamos tan lejos todavía con estas mínimas de la canasta de 15.000 pesos, 16.000 pesos para no ser pobre, lo ideal sería, pero bueno, no va a pasar, que primero la jubilación mínima fuera el equivalente a la canasta y después sí actualización por inflación. ¿A eso usted se refiere? Exactamente. A ver, debiera, aunque no se pueda hacer en forma inmediata, debiera ser un objetivo. Claro. En el sistema político y en un momento que se discuten ingresos. Me tocó participar en varios países en debates sobre la seguridad social y sus crisis. Y en realidad, el gran tema, la gran discusión es la financiación del sistema. Por supuesto, porque cada vez hay más gente beneficiaria y no tanto que aporta. Gracias a Dios, la longevidad tiene beneficios, pero también perjuicios. Y además, cuando se habla de reformar la edad de jubilación, se pone el grito en el cielo y no se modifica. Entonces, gracias a Dios, soy un hombre de 70 años. En muchos casos, es un hombre que hace 30 años parecía que tenía 90. Pero, por otro lado, está jubilado igual que hace 30 años. La biología nos genera una sobrevida. Claro, que es una bendición, pero para los sistemas previsionales es una maldición. Sí, lo que se ha buscado, y tal vez sería bueno que el sistema político argentino lo pueda bucear, es fórmulas donde financian al sistema rentas y no impuestos al consumo. Acá es un fuerte financiador del sistema, el IVA, que sabemos que es un... Impuesto al consumo. Impuesto al consumo, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, para esto yo señalo, tiene que haber un fuerte consenso. Me parece que a mí me tocó participar en el 94, en lo que fue el Pacto de Toledo, en España, que fue algo así como el Pacto de la Moncloa, la Seguridad Social. Sí, ajá. Y ahí, primero, todas las fuerzas políticas reconocieron que tenían un problema. Claro. Se sentaron en una mesa, todas las fuerzas políticas y las tres centrales sindicales, estaba desde Aznar por el PP, que no había sido presidente de gobierno y... ¿Y finalmente qué es lo que acordaron, Eugenio? Y básicamente se hicieron escenarios diversos a 10, 20, 30 años, se hizo el decalo de la Seguridad Social y al día de hoy sigue vigente. Me parece que... ¿Sabe cuál es el elemento técnico decisivo de aquel momento? Una palabra que es un término que se usa mucho en España y acá suena bastante poco ortodoxo. Buena leche por parte de todos los que se sentaron. Y por supuesto que, de alguna manera, también ayer empezó a pasar eso en la Argentina. No es el Pacto de la Moncloa, acá no hay un rey, pero en función de la grieta imperante lo que pasó ayer no deja de ser sorprendente. Después vamos a ver los resultados, ¿no? No, por eso hubo una propicia que se den escenarios de debate en serio, con argumentos técnicos y teniendo siempre presente que, por ejemplo, con 7.000 pesos, que es lo que ganan 3 millones de jubilados, no se puede vivir en Argentina y que hay algo más grave, Ari. El Estado, quien menos gana es en quien más gasta. Le traduzco. Vamos a presentar una investigación ahora antes del fin de año que hicimos con los pasantes de la universidad. En el que gana 7.000 pesos, que para el diablo, que ven mendigando y como puede, el Estado gasta 40 o 50.000 pesos en programas diversos de subsidios. Para comida, para alquiler, es decir, que dan los municipios, las provincias. Por lo cual hay que tener esa mirada holística, es decir, hay que ver si no conviene en lugar de 7 darle 20 y que el Estado gaste mucho menos, porque cada uno de esos programas generan nichos de corrupción, negocios, negociados, no son equitativos, no son eficientes ni son eficaces. Mejor darle al destinatorio final y no al intermediario. Eugenio, clarísimo, gracias, buen día. Un fuerte abrazo para ambos. Hasta luego. Hasta luego, Eugenio Semino.